Los presupuestos que hoy presento y que afectan a la Consejería de Sanidad, a la Gerencia Regional de Salud y al Centro Autonómico de Hemoterapia y Hemodonación forman parte del proyecto que aprobó el pasado 27 de abril la Junta de Castilla y León. En conjunto, el presupuesto de la comunidad para el 17, como saben sus señorías, asciende a 10.293 millones de euros, un 4,5% más que el aprobado por esta Cámara para el ejercicio 2016. El de la Consejería de Sanidad, en conjunto, incluye algo más de 3.477 millones de euros, con un incremento del 5,3% respecto al del año 2016. La Consejería está gestionando un presupuesto prorrogado, pero esto no ha sido obstáculo para garantizar el funcionamiento de los servicios sanitarios. El momento decidido por la Junta de Castilla y León para presentar el presupuesto nos ha permitido incluir los nuevos objetivos de déficit y mejorar la previsión de ingresos, tanto por el incremento de las entregas a cuenta como de las transferencias finalistas. Para la sanidad pública, el proyecto presentado nos permitirá incrementar los créditos presupuestarios en todos sus capítulos de gasto y disponer de 177 millones de euros más que en 2016. En este presupuesto, la sanidad, la educación y los servicios sociales absorben, como saben, el 87% de los recursos autónomos no financieros y el 80% del total del gasto no financiero de las consejerías. Y la sanidad pública dispondrá, si se aprueba esta propuesta, del 43,4% de los créditos disponibles por las consejerías. La sanidad gana peso y ha sido, para la Junta de Castilla y León, una de sus principales prioridades, tanto en los momentos de bonanza como especialmente en el periodo de crisis económica. Les recuerdo que si en 2008 gestionábamos el 35% de los créditos de los que disponían las consejerías, en 2017 supondrá más del 43%, siete puntos más en ocho años que representan ese peso importante de la sanidad en el conjunto de los recursos disponibles por el Gobierno de Castilla y León. El gasto previsto para la sanidad pública también ganará peso en relación con el Producto Interior Bruto de la comunidad previsto para 2017. Y, sobre todo, alcanza un máximo histórico en la cuantía por habitante, 1.467 euros por tarjeta sanitaria, lo que supone casi un 6% más que en 2016 y un 3,4% más que el anterior máximo histórico, que se registró en 2010, con un presupuesto por habitante de 1.467 euros. Por tanto, con carácter general presentamos un presupuesto con un incremento, como decía, del 5,37% sobre el año 2016, que gana peso en el conjunto de los presupuestos de la comunidad hasta alcanzar el 43,4% del total de los recursos disponibles, que también gana peso en relación con el Producto Interior Bruto y que alcanzará el máximo histórico con un presupuesto por habitante de 1.467 euros. Antes de dar cuenta detallada de las previsiones de gasto que se han planteado por parte de la consejería, voy a referirme brevemente al presupuesto de ingresos, porque, lógicamente, facilitan la financiación de los gastos de funcionamiento de los centros sanitarios públicos, así como las inversiones nuevas y de reposición. El pasado lunes, la consejera de Economía y Hacienda compareció ante esta comisión para explicar el presupuesto de la comunidad, dando cuenta de la estimación de ingresos definida sobre el escenario macroeconómico previsto para el presente ejercicio. Los ingresos no financieros, previstos que representan el 86% del total de los ingresos determinantes de la capacidad real de gasto de las consejerías, aumentan en 2017 un 2,1% respecto al 16, ascendiendo globalmente a 8.914 millones de euros. Dentro de estos, el bloque con mayor peso corresponde a las entregas a cuenta del modelo de financiación, que crece un 3,2% hasta los 6.101 millones de euros. Pese a que esta partida crece por tercer año consecutivo, se revela año tras año su insuficiencia para cubrir los servicios sociales fundamentales, lo que nos impulsa a reiterar la necesidad imperiosa de revisar el actual modelo de financiación. Y observarán, sus señorías, que a pesar de un incremento limitado de las entregas a cuenta y de otros recursos e ingresos de la comunidad, la asignación de créditos a la Consejería de Sanidad se incrementa muy por encima del incremento de los ingresos generales de la Junta. Respecto al resto de bloques de ingresos no financieros, casi una quinta parte corresponde a transferencias de la Unión Europea y de otras Administraciones, básicamente del Estado. Y, finalmente, el 11,6% está integrado por los ingresos propios, que se estima decrecerán en 2017 un 6,9% respecto al ejercicio pasado. En el marco general de estos ingresos de la comunidad, el presupuesto de ingresos de la Consejería de Sanidad se conforma en algo más del 95% de los mismos que proceden de las transferencias que se realizan a la Consejería en el marco general de los ingresos de la comunidad. En cuanto a la estimación de los ingresos propios, aproximadamente el 5% del total se han elaborado en base a los siguientes parámetros. El Fondo de Asistencia Sanitaria, con 90,2 millones de euros, se reduce en un 1,62%. El Fondo de Compensación Interterritorial disminuye un 0,86% hasta quedar en la cantidad de 7,7 millones de euros. Se mantiene la transferencia de la Seguridad Social para el control de los procesos de incapacidad temporal con una estimación de ingresos de 13 millones de euros. Y respecto a los ingresos de carácter finalista, superan ligeramente los 3 millones de euros. Finalmente, la Gerencia Regional de Salud prevé obtener 42 millones de euros procedentes de la facturación a usuarios obligados al pago por la prestación de servicios sanitarios y asistenciales, en aplicación tanto del Decreto de Precios Públicos como de los convenios vigentes con entidades aseguradoras, así como de otros ingresos derivados de tasas, precios públicos y otros. En lo que respecta a la previsión de gasto, informa a sus señorías de la distribución del crédito de acuerdo con los criterios de clasificación de la estructura presupuestaria. Criterio orgánico, económico y funcional. Es decir, quién gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Desde el punto de vista orgánico, el presupuesto de la consejería se distribuye en dos grandes bloques, como conocen. El primero corresponde a la Administración General, a la Secretaría General y a la Dirección General de Salud Pública. Se ha dotado con 91 millones de euros y el segundo bloque corresponde a la Administración Institucional, al organismo autónomo, Gerencia Regional de Salud. Y contará con 3.386 millones de euros. Desde el punto de vista de la clasificación económica del presupuesto de gastos, en el capítulo 1, en lo que se refiere a gastos en retribuciones del personal, incorporamos 1.810 millones de euros, el 52,1% de nuestro presupuesto para la retribución de los profesionales de la sanidad pública. Una partida que se ve incrementada en un 2,4%, es decir, 42 millones de euros más. En realidad, podemos hablar de casi 60 millones de euros más en términos homogéneos si tenemos en cuenta la devolución de la parte de la paga extra que se liquidó en 2016 y que ya no habrá que liquidarla en el ejercicio de 2017. Este incremento nos permitirá, además de aumentar las retribuciones, ampliar el nivel de dotación y, en particular, de sustitución de los profesionales en distintos centros y servicios sanitarios. Los profesionales sanitarios representan el 43% de todos los empleados de la Junta y el 50% del gasto de personal de toda la Administración autonómica. El peso y la evolución de este capítulo creo que expresan con nitidez el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los profesionales de la sanidad pública. En el capítulo segundo del presupuesto de gastos incluimos 946 millones de euros, el 27,2% del total fundamentalmente destinado a la compra de suministros, medicamentos hospitalarios y distintos servicios. El capítulo cuatro, las transferencias corrientes, representa con 591 millones de euros el 17% del conjunto de nuestro presupuesto y, básicamente, lo destinaremos al pago de medicamentos a través de recetas y a algunas otras prestaciones dirigidas directamente a las familias o a los ciudadanos. Ampliaremos los acuerdos con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y mantendremos el apoyo a las oficinas de farmacia en situación de viabilidad económica comprometida para garantizar la atención farmacéutica en el mundo rural. Finalmente, más de 124 millones de euros, incluidos en el capítulo seis, el 3,6% del total, nos permitirán desarrollar un importante programa de inversiones al que después me referiré. Me gustaría destacar dos cuestiones importantes que van más allá de cualquier declaración retórica. Primero, la relevancia que damos a los profesionales en nuestra sanidad pública. Si en 2011 el capítulo uno representaba el 48,8% del presupuesto de sanidad, en 2017 será del 52,1%. Por lo tanto, más peso de nuestros profesionales y de sus retribuciones. Y, en segundo lugar, la recuperación iniciada en 2016 del ritmo inversor que se consolida en el año 17 y tendrá continuidad en los siguientes ejercicios de acuerdo con las inversiones plurianuales incorporadas a este presupuesto. En lo que respecta al capítulo uno, las medidas más relevantes que está previsto llevar a cabo durante el año 2017 inciden directamente y de forma sustancial en el reconocimiento y promoción de nuestros profesionales. Continuaremos dando cumplimiento a un compromiso de recuperación de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. En este ejercicio, y al igual que se hizo en 2016, experimentarán una subida salarial del 1% y se mantendrá la tasa de reposición en un 100%, lo que supondrá un importante refuerzo para las plantillas. Naturalmente, y como saben sus señorías, estas dos cuestiones, el incremento salarial y la aplicación de un 100% en las tasas de reposición, están condicionadas a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, en 2017 se van a recuperar, y ya se están disfrutando por los trabajadores de SACIL, los días de antigüedad generados en 2015 que estaban pendientes de recuperación. Seguiremos poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sobre flexibilidad en el disfrute de vacaciones, en caso de imposibilidad y algunos supuestos de permiso sin sueldo que redundan en la mejora de las condiciones laborales. Continuaremos avanzando en estabilidad laboral. Yo quiero recordar que en 2016 se procedió a la modificación de la movilidad voluntaria, lo que está suponiendo una mejora sustancial para los profesionales de SACIL. En diciembre de 2016 también se modificó el procedimiento de concurso específico para la provisión de determinados puestos de trabajo previstos en las plantillas. Se han resuelto los concursos de traslado ordinarios de médicos, funcionarios y estatutarios de medicina familiar y comunitaria, con 1.272 plazas ofertadas, así como el concurso ordinario de enfermeros estatutarios con 2.108 plazas ofertadas. En 2017 se ha iniciado ya el proceso para la convocatoria progresiva del concurso abierto y permanente en las que se consolidará en las 104 categorías profesionales de personal estatutario de SACIL. Ya se publicaron en 2016 las bases generales de los concursos abiertos y permanentes y ya se ha convocado en marzo del 2017 el primero de estos concursos en la categoría de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Desde el punto de vista del empleo, la plantilla de SACIL se ha visto incrementada un 0,4% entre 2012 y 2016. En este año 16 se agotó la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos del Estado. Se han convocado la totalidad de las plazas ofertadas en la OPE 1.612 en varias categorías y en 2017 se va a agotar también al máximo esta tasa de reposición tanto la que corresponde al año 2017 como la que deriva del acuerdo de la Conferencia de Presidentes y que permitirá un avance importante en la consolidación y en la estabilidad en el empleo de muchos profesionales que ocupan puestos con carácter interino. Una vez regulado este nuevo procedimiento el nuevo procedimiento de constitución y funcionamiento de bolsas de empleo temporal en 2016 se va a proseguir con su puesta en marcha mediante un novedoso sistema telemático de gestión que va a permitir acceder y consultar en cualquier momento la información y actualizarla. Se convocarán progresivamente estas nuevas bolsas de empleo temporal en las distintas categorías profesionales del personal estatutario. La primera convocatoria fue en noviembre de 2016 relativa a licenciados especialistas y médicos de urgencias hospitalarias y en el 17 se han publicado también las convocatorias de medicina familiar y comunitaria de enfermería de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y a lo largo de este año se proseguirá con las restantes categorías. En el ejercicio de 2017 seguiremos ampliando y adoptando nuevas medidas para continuar con el desarrollo de competencias avanzadas en enfermería y con el reconocimiento de las especialidades de enfermería en nuestras plantillas. Hemos planteado una iniciativa que tiende a dar cobertura a situaciones en las que esté acreditada la necesidad asistencial y para ello se ha remitido una propuesta incluida en la ley de medidas tributarias para 2017 se ha incluido la posibilidad excepcional de acceso a la condición de personal estatutario temporal de aspirantes que no cuenten con el requisito de la nacionalidad española siempre y cuando queda acreditada la necesidad y urgencia de la provisión y no consten candidatos que cumplan con dicho requisito. En definitiva se trata de dar respuesta a una incongruencia de nuestro sistema de reconocimiento y de formación por el cual facilitamos la especialización de profesionales extracomunitarios y sin embargo no podemos incorporarles como personal estatutario temporal en el servicio de salud de Castilla y León. En el año 2017 aprobaremos en lo que respecta a la salud laboral un plan de mediación en el ámbito sanitario cuya pretensión es reducir los conflictos entre profesionales y con los usuarios. Ya hemos iniciado la formación de un grupo de profesionales y está muy avanzada la tramitación de este plan que se ha negociado recientemente en el Comité de Intercentros en marzo del 2017 en la mesa sectorial a finales de abril del 2017. Un plan de mediación que nos permitirá avanzar en la seguridad de todos nuestros profesionales como una de las actuaciones prioritarias de la Consejería de Sanidad. Recordarán, sus señorías, que en septiembre de 2016 aprobamos, con el acuerdo de distintas organizaciones sindicales, la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales 2016-2020 y en este ejercicio continuaremos implantando las medidas incluidas en esta estrategia con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y su máxima seguridad y para cuya elaboración se ha contado además con los representantes de los trabajadores. En materia de formación estamos avanzando en el plan de formación 2017 que incrementará ligeramente las iniciativas que se desarrollan anualmente y que en el pasado ejercicio ascendieron a 90.000 plazas ofertadas de formación con más de 3.300 ediciones en distinto formato elaboradas además con la participación de las sociedades científicas y colegios profesionales sanitarios. Vamos a mantener la prioridad del programa presupuestario de formación de especialistas. En Castilla y León contamos con 52 especialidades sanitarias que poseen unidades docentes acreditadas para esta formación. En la pasada convocatoria fueron adjudicados el 100% de las plazas 438 de las cuales 357 son licenciados especialistas la mayor parte de ellos médicos en formación en distintas especialidades y 79 dentro de las especialidades de enfermería. En el presente ejercicio vamos a incorporar vamos a hacer una oferta de formación de residentes acorde con las necesidades de SACIL incrementando la oferta en 10 plazas en medicina familiar y comunitaria y manteniendo la oferta en las restantes especialidades. Vamos a mantener también el programa de formación de especialistas post-especialización en definitiva del reconocimiento de los mejores residentes de Castilla y León. Su primera convocatoria fue en el 2015 y en este año se van a mantener esa convocatoria con 14 puestos en los que una vez seleccionados los mejores residentes de Castilla y León se incorporarán a la plantilla de SACIL con un contrato como personal estatutario de al menos tres años de duración. Solamente con este programa de reconocimiento de los mejores residentes en el año 17 habremos incorporado 43 especialistas los mejores especialistas adicionalmente a la plantilla de SACIL por esta vía de este programa de reconocimiento. En esta misma dirección vamos a mantener el programa de intensificación de formadores previsto para estos años cuya primera convocatoria se resolvió en septiembre del año pasado y ha permitido que cuatro de los profesionales que realizan más funciones desde el punto de vista de la supervisión de su actuación como tutores o como jefes de estudio en los centros pueden liberar el 50% de su tiempo asistencial para dedicarle a estas tareas lógicamente con las sustituciones correspondientes. Y finalmente en esta materia en 2017 verá la luz una medida tendente al reconocimiento del prestigio y el conocimiento de los médicos jubilados con la regulación de la figura del personal emérito en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud. Está finalizando la tramitación de este decreto una vez consultado los colegios profesionales y publicado en la página de Gobierno Abierto para la participación de todos los ciudadanos. en lo que respecta al capítulo 2 destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios dispone este capítulo en 2017 como ya he señalado de una dotación de casi 946 millones de euros la mayor cuantía que ha tenido en la serie presupuestaria este capítulo en la Consejería de Sanidad. El mayor peso le concentra la compra de productos farmacéuticos y de material sanitario que aglutina casi el 60% del presupuesto destinándose el resto a gastos de estructura de nuestras instalaciones servicios de mantenimiento limpieza o seguridad suministros energéticos tributos comunicaciones adquisición de víveres y otro tipo de servicios. Vamos a continuar haciendo un esfuerzo para establecer y para ampliar los sistemas de compra centralizada tanto por agregación de compra como a través de distintos acuerdos marcos que nos permiten ahorrar en la compra de ciertos materiales. Esta estrategia ha generado ahorros en los últimos años que se sitúan en torno del 15% del gasto en la adquisición de algunos bienes y servicios. En lo que respecta al capítulo 4 las transferencias corrientes los créditos en el año 2017 se dotan con 591 millones de euros. Este apartado crece en un 13,17% fundamentalmente se destinará a la prestación farmacéutica a través de recetas cuya calidad se pretende mejorar con la extensión de la receta electrónica y su interoperabilidad con el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Adoptaremos algunas iniciativas además para la identificación de pacientes en tratamientos con medicamentos sujetos a alertas de seguridad. Como antes he señalado mantendremos el apoyo a las oficinas de farmacia que están en una situación de viabilidad económica comprometida como garantía de una red de oficinas de farmacia que garantice valga la redundancia la atención farmacéutica también en el ámbito rural. Vamos a mantener nuevos acuerdos con sociedades científicas y colegios profesionales para la formación continuada la aprobación de estándares y protocolos de actuación profesional y asimismo desarrollaremos apoyaremos los programas que desarrollan los colegios profesionales de médicos en materia de atención a los médicos enfermos. En este capítulo 4 también mantendremos la financiación de las actividades de numerosas entidades y asociaciones relacionadas con la prevención y atención a pacientes con sida asociaciones de pacientes con diversas patologías asociaciones de personas con discapacidad juntas provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer tanto para el mantenimiento de pisos de acogida como para la gestión de alojamientos para pacientes que reciban radioterapia o los acuerdos que el Centro Autonómico de Hemoterapia mantiene con las hermandades de donantes de sangre. En cuanto a los créditos para operaciones de capital se consignan como saben en los capítulos 6 y 7 inversiones reales y transferencias de capital y se elevan a 124 millones y a 1 millón 917 mil 594 euros respectivamente. durante esta legislatura está siendo una línea de acción prioritaria que se ha concretado en los compromisos del presidente de la Junta en su discurso en vestidura en la aprobación del plan de inversiones sociales prioritarias y en este apartado incorporamos también los acuerdos pactados con el grupo parlamentario Ciudadanos para la mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios y la mejora en la atención a las enfermedades raras. En el caso de la Consejería de Sanidad además incorpora un impulso importante a las actuaciones que están en marcha y para la impulso y la ejecución de nuevos proyectos en materia de infraestructuras y equipamiento sanitario. En el ámbito de la atención primaria el crédito disponible en este ejercicio 2017 para inversiones asciende a algo más de 12 millones de euros. Supone un incremento del 73,2% respecto al crédito inicial del ejercicio 2016. Describo brevemente las previsiones que contiene este plan de inversiones en atención primaria. La ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Benvibre ya iniciadas y de ampliación y de reforma de los centros de salud de Carbonero el Mayor en Segovia y San Pedro Marrique en Soria ya iniciados. La licitación de las obras de construcción de los nuevos centros de salud de Burgondo en Ávila y salas de los infantes en Burgos. La adaptación y actualización de los proyectos de ejecución de los nuevos centros de salud García Lorca en Burgos, Calzada de Baldunciel en Salamanca, Soria Norte en Soria, Villalpando y Parada del Molino ambos en Zamora. La disposición del proyecto de ejecución del nuevo centro de salud de la Magdalena en Valladolid y la licitación de la redacción de los proyectos de los nuevos centros de salud de Sahagún en León elegido también en León y de ampliación y reforma de los centros de salud de Madrigal de las Altas Torres en Ávila y de Pinilla en San Andrés del Rabanedo. También el inicio de los trámites para la licitación de proyectos de ejecución correspondientes a los nuevos centros de salud de Villaquilambre en León de Aguilar de Campó en Palencia de Segovia 4 y el centro de salud y especialidades de Ponferrada. Además, los presupuestos contienen dotaciones para llevar a cabo otras obras de mantenimiento y de mejora en centros de salud por importe de 2,3 millones de euros así como para la adquisición y reposición de equipamiento o mobiliario en dichos centros 2,3 millones de euros y en las bases de emergencias sanitarias de algunas de las unidades móviles. En cuanto a las inversiones de atención especializada se destinarán 92 millones de euros casi 60 millones para obra y 32,5 para equipamiento. La inversión en obra se destinará a realizar las siguientes actuaciones principales. La ampliación perdón la obra en el complejo asistencial universitario de Salamanca para la construcción del nuevo hospital con un crédito de 38,6 millones de euros. En segundo lugar la cobertura del actual contrato en el hospital clínico universitario de Valladolid con una dotación de 6,6 millones de euros cuya ejecución estará condicionada a la continuidad del contrato. En el hospital provincial de Palencia hemos consignado 3,2 millones de euros que nos permitirán en este ejercicio finalizar el proyecto global de ampliación y de mejora en este hospital provincial de Zamora. Las actuaciones previstas en el hospital Río Carrión de Palencia ascienden a 3,6 millones de euros y forman parte del inicio de la construcción del nuevo bloque técnico cuyo expediente de contratación ya está licitado y se están examinando las ofertas para adjudicar este proyecto e iniciar la obra en este mismo año y las actuaciones para el hospital Santa Bárbara de Soria tienen una consignación de 4 millones de euros que comprenden las obras en su fase segunda que se licitarán en este año en base a un proyecto de ejecución adaptado y actualizado. El hospital de Aranda de Duero se iniciará una vez que se obtenga la parcela urbanística apta para este tipo de dotación. Se está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento que ha iniciado ya los trámites que hagan posible la licitación de la redacción de su proyecto de ejecución. Hemos incorporado una dotación de 500.000 euros para los trabajos preliminares que permitan seguir avanzando en la construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero. Además, los presupuestos incluyen cuantías diversas para otro tipo de actuaciones de ampliación, conservación y mejora de infraestructuras hospitalarias. Entre ellas, la reforma integral del servicio de anatomía patológica del hospital Nuestra Señora de Sonsoles con una inversión de 311.000 euros, la reparación de las fachadas del hospital del Bierzo en Ponferrada con una inversión prevista de 506.000 euros, la reforma y ampliación del área quirúrgica del hospital del Bierzo para disponer de dos nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria con una inversión de 360.000 euros, la ampliación del edificio de consultas externas del hospital de Medina del Campo con una inversión de 200.000 euros y, por último, se consignan 889.000 euros para llevar a cabo otras obras diversas y reparaciones en los hospitales de nuestra comunidad. Del total de la inversión prevista en atención hospitalaria, 32,5 millones de euros se destinarán a inversión en equipamiento, tanto para la renovación como para la actualización del día existente, la incorporación de nueva tecnología y a la dotación y montaje asociado a la puesta en marcha de nuevos servicios. Este es el caso del nuevo bloque técnico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que tiene una dotación de 4,2 millones de euros, el equipamiento para la puesta en marcha del Hospital Provincial de Zamora con 4 millones de euros, la sustitución de los actuales módulos y equipamiento del Hospital de Día Onco-Hematológico del Hospital de Aranda de Duero con una inversión de 385.000 euros, la dotación de equipamiento específico para los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria del Hospital del Bierzo con una inversión de 492.000 euros y finalmente equipamiento para el montaje del nuevo Hospital Clínico Universitario de Salamanca en paralelo a las obras con 7,8 millones de euros. Además, de estos proyectos que lo que pretenden es la adquisición, lo que entendemos como dotación para el montaje asociado a la finalización o la continuación de obras que se están realizando, además, se invertirán más de 6 millones de euros en equipamiento de alta tecnología. En primer lugar, la adquisición de una nueva resonancia magnética en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca con una inversión prevista de 1,1 millón de euros, la adquisición de un TAC de altas prestaciones para el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid con el mismo importe, 1,1 millón de euros, la renovación de un TAC en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila por un nuevo equipo digital con baja dosis de radiación con una inversión prevista de 726.000 euros, la adquisición de diversos mamógrafos digitales con tomotesis y estereotaxia en sustitución de los actuales en los complejos asistenciales de Ávila y Salamanca y en las gerencias de asistencia sanitaria de El Bierzo, Valencia, Segovia y Soria con una inversión total cercana a los 2,2 millones de euros. También la actualización tecnológica de dos aceleradores lineales en los hospitales Clínico Universitario de Valladolid y Clínico Universitario de Salamanca con una inversión estimada de medio millón de euros y la incorporación de un equipo de radioterapia intraoperatoria móvil en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca con una inversión prevista de 555.000 euros. Esta 550.000 euros, perdón. Los tres últimos proyectos, la adquisición de mamógrafos digitales, la actualización de aceleradores lineales y la incorporación de un equipo de radioterapia intraoperatoria contaremos en estos casos con una financiación derivada del protocolo suscrito ayer mismo con la Fundación Amancio Ortega. Además, para los hospitales y centros de especialidades están previstas consignaciones por importe de 9,5 millones de euros para la renovación de otro mobiliario o de otro equipamiento. Los equipos que he señalado anteriormente han iniciado ya su tramitación, forman parte de las dotaciones y de los créditos presupuestarios del presupuesto prorrogado, pero adicionalmente en el presupuesto presentado con mayores créditos se prevén otros 9,5 millones de euros para la renovación de equipamiento y tecnología que se irán definiendo una vez sean aprobados si es así por parte de la Cámara los presupuestos que ha presentado la Junta de Castilla y León. En cuanto a las inversiones para emergencias sanitarias se destinarán 1,3 millones de euros para obras y equipamientos para la adecuación de distintas bases de emergencias sanitarias entre ellas la de Medina del Campo y de Benavente que sustentan las unidades móviles las UBIS móviles en estas localidades de Medina del Campo y de Benavente. Finalmente, el presupuesto consigna créditos por importe de 2 millones de euros para financiar distintas iniciativas incorporadas en el nuevo modelo de atención a las enfermedades raras que incluye una unidad de diagnóstico avanzado en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y que, como antes señalaban, ha formado parte del acuerdo suscrito con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en relación con el presupuesto para el año 2017. Desde el punto de vista de la clasificación funcional del presupuesto, los dos programas que atienden a los gastos comunes son Dirección General de Sanidad y Administración General de la Gerencia Regional de Salud tienen una consignación presupuestaria de 60 millones de euros disminuyendo sustancialmente la del ejercicio anterior. Hemos intentado hacer un esfuerzo en reducción de servicios meramente administrativos en favor de los servicios directamente asistenciales de la Consejería de Sanidad. Los programas que sostienen directamente las actividades son los de salud pública que dispondrán en este año 2017 de 71,6 millones de euros. El de asistencia sanitaria que cuenta con una dotación de 3.314 millones de euros y representa el 95% del presupuesto de la sanidad. El programa de investigación y desarrollo dotado con 7 millones de euros y el de comunicaciones y sociedad de la información con toda la actividad de promoción de las telecomunicaciones que cuenta con 23,4 millones de euros. En salud pública dispondremos, como decía, de 71 millones de euros con un incremento del 1,8%. En su mayor parte, el 76% del crédito se destinará a las retribuciones de nuestro personal de salud pública, principalmente farmacéuticos, veterinarios y epidemiólogos de toda la comunidad que desarrollan el peso de las actuaciones más relevantes en materia de salud pública. En lo que respecta a la protección de la salud, vamos a profundizar en la consolidación de las aplicaciones implantadas en el control oficial de alimentos y en los laboratorios de salud pública con objeto de transmitir con rapidez y precisión la información, en particular en las alertas y en los brotes de intoxicación alimentaria. Vamos a mejorar los procedimientos de verificación del autocontrol en las empresas alimentarias ubicadas en Castilla y León, especialmente cuando exportan productos de origen animal a países terceros, como es el caso de la reciente apertura del mercado israel y el previsible inicio de la actividad exportadora de carne y ovino a los Estados Unidos. Vamos a desarrollar actividades coordinadas con los titulares de los más de 2.500 establecimientos con población de riesgo para elevar la seguridad alimentaria de los mismos y continuaremos la verificación en el control de aguas de consumo que llevan a cabo las entidades suministradoras. En el área de promoción de la salud formalizaremos un mapa de recursos activos para la salud. También, en estrecha colaboración con la Consejería de Educación, fomentaremos todos aquellos programas coordinados con la estrategia NAOS que incidan en las actividades saludables en los centros escolares, desde la alimentación equilibrada hasta la potenciación del ejercicio físico habitual y contribuir a la reducción de la tasa de sobrepeso y obesidad en la población infantil. En el área de prevención, nuestro propósito es mantener las muy elevadas coberturas en vacunación infantil y, además, vamos a abordar la implantación de un calendario sistemático de vacunaciones en el adulto. Continuaremos monitorizando, impulsando los programas de detección precoz de cáncer y completaremos la detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas. En el área de ordenación sanitaria, vamos a regular las condiciones mínimas exigibles a establecimientos de óptica y de ortopedia. Y, de otra parte, vamos a hacer más intensa la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en la vigilancia de la exportación ilegal de medicamentos y en las garantías para una adecuada y segura atención farmacéutica, facilitando el acceso a los medicamentos en caso de desabastecimiento y continuando con la implantación de depósitos de medicamentos en centros sociales. Finalmente, vamos a realizar diversas actuaciones en el área de información sanitaria, mejorando el conocimiento sobre la incidencia, evolución y la tendencia de patologías de alto impacto, como el cáncer. Trabajaremos para mejorar el registro poblacional y su calidad en materia de enfermedades raras y extenderemos a las redes sociales la información existente en el ámbito de la salud pública, especialmente la relativa a la información polínica, la información sobre la calidad de las aguas de consumo y la información epidemiológica. En el programa de asistencia sanitaria, que, como antes señalaba, es el programa presupuestario con mayor crédito de toda la Junta de Castilla y León, dotado con 3.314 millones incluye, como saben, cuatro subprogramas. En primer lugar, el de atención primaria tiene una dotación de 1.152 millones de euros, fundamentalmente destinados a retribuciones del personal, gasto corriente e inversión y gasto en medicamentos a través de receta. Este subprograma tiene un incremento del 8,15%, lo que pone de manifiesto un mayor peso de la primaria, una mayor apuesta por la primaria y el desarrollo y el cumplimiento de un compromiso de reforzar los servicios de atención primaria y de incrementar sensiblemente el crédito presupuestario para incrementar las sustituciones del personal. En atención especializada tiene una dotación de 2.062 millones de euros y un incremento del 3,72%. El de formación de internos y residentes tiene una dotación de 58,7 millones de euros y el de emergencias sanitarias 41,3 millones de euros. Y brevemente me gustaría describir las iniciativas más relevantes que vamos a desarrollar en el ámbito de la asistencia sanitaria. En primer lugar, vamos a incorporar nuevos instrumentos de información y de formación para los profesionales en relación con la estrategia de atención al paciente crónico, con el impulso de las unidades de continuidad asistencial y el refuerzo de las unidades de diagnóstico rápido. Vamos a incorporar la herramienta muy importante y potente de estratificación de nuestra población. Vamos a incorporarla a la historia clínica de atención primaria, MEDORA, como instrumento de ayuda a los profesionales. Se procederá, por lo tanto, a dar continuidad al proceso de estratificación poblacional mediante la información contenida en los diferentes niveles asistenciales, los datos incluidos en la historia clínica de atención primaria, los datos de las urgencias hospitalarias, los datos del informe de alta hospitalaria, del consumo de medicamentos e incluiremos también información sociosanitaria, facilitando su disponibilidad mediante la historia clínica de salud. Vamos a ampliar el mapa de camas en las unidades de convalescencia sociosanitaria para la prestación de cuidados sanitarios en personas con necesidades sanitarias y sociales concurrentes, con el objeto de garantizar la continuidad de cuidados entre ambos niveles asistenciales. En 2017 se iniciarán las primeras licitaciones para el desarrollo de la plataforma tecnológica de atención sociosanitaria al paciente crónico y a las personas en situación de dependencia. Nos va a permitir atender de forma integral necesidades de atención sanitaria y social para muchas personas fundamentalmente en el domicilio, bien se encuentre en el medio urbano o rural o en las residencias de carácter social de atención a personas mayores o atención a personas con discapacidad. Dentro del marco del modelo de calidad del modelo FQM trabajaremos en la puesta en marcha del plan de comunicación en el análisis de la satisfacción y expectativas de los pacientes que son atendidos en atención primaria y en el impulso de la gestión de los procesos que comenzará con la mejora del proceso de laboratorio. Los resultados de la encuesta podrán consultarse en el portal de transparencia. Durante este año desplegaremos el proyecto Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España, tanto en los hospitales como en los centros de salud de la comunidad. Este proyecto, impulsado a nivel nacional por el Ministerio y las sociedades científicas médicas, incluye un listado de 135 prácticas asistenciales que deberían dejar de aplicarse en los próximos años en la medida en que no aportan beneficios a la salud de los pacientes, consumen recursos y tiempo de los profesionales y en muchos casos podrían ser perjudiciales para nuestros pacientes. En esta misma línea vamos a impulsar y desarrollar el plan de seguridad y calidad y durante este mismo año ya hemos iniciado algunas de sus fases. pondremos en marcha los proyectos nacionales Cirugía Segura e Infección Quirúrgica Cero destinados a mejorar la seguridad en las áreas quirúrgicas de nuestros hospitales y a disminuir, entre otros efectos adversos, las infecciones del lugar quirúrgico. Vamos a aprobar antes de finalizar este primer semestre el plan de cuidados paliativos de Castilla y León 2017-2020 y el proceso asistencial integrado en cuidados paliativos. Pretende dar respuesta al incremento de la demanda ligado en gran parte a la mayor longevidad y envejecimiento de la población, estableciendo una atención homogénea tanto en contenido como en estructura en todas las áreas de salud, garantizando la equidad en la prestación de estos cuidados en todo el territorio, así como una cartera de servicios que responda a las necesidades y expectativas actuales en los cuidados paliativos. También, antes de finalizar este primer semestre, iniciaremos, aprobaremos e iniciaremos la implantación del modelo de coordinación en red para la atención a las enfermedades raras. Un modelo que pretende avanzar en el diagnóstico precoz de este tipo de enfermedades de relativamente baja prevalencia en enfermedades raras, fundamentalmente en pacientes pediátricos y un modelo en el que se incluye la creación de una unidad de referencia de diagnóstico avanzado ubicada en el complejo asistencial de Salamanca y basado en una estructura en red con todas las áreas de salud de Castilla y León, partiendo de una coordinación más continuada entre la atención primaria y la atención hospitalaria, fundamentalmente entre los servicios pediátricos de atención primaria y atención hospitalaria. Estamos avanzando en el análisis de la utilización de medicamentos en centros residenciales e implantando estrategias que permitan mejorar la información y optimización de la farmacoterapia en pacientes crónicos polimedicados, complejos e institucionalizados. En 2017 finalizaremos la adaptación de la estructura periférica de SACIL una vez que se han creado ya las gerencias únicas e integradas en las áreas de salud de Ávila, de El Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Zamora. Desde enero de este año hemos asumido con medios propios la radiocirugía craneal estereotáxica en nuestra comunidad tanto por parte del Complejo Universitario de Salamanca como del Complejo Universitario de Burgos. Una prestación y una tecnología que veníamos realizando con recursos privados concertados y que desde inicios de este año realizamos directamente con recursos públicos. Y en este mismo sentido vamos a aprobar en este mismo año la orden por la que se regula el nuevo mapa de servicios de referencia. Regulará el funcionamiento de la red de centros y servicios de atención especializada cuya tramitación ya se ha iniciado con las consultas a distintas instancias y su publicación en Gobierno Abierto en la página de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Vamos a iniciar en este mismo año un nuevo proyecto de retinopatía diabética por parte de la Gerencia Regional de Salud en colaboración con el Instituto de Optalmo Biología Aplicada de la Universidad de Valladolid. Pondremos en marcha este programa mediante teleoptalmología en las provincias de Valladolid y de Salamanca con la previsión de extenderlo y Palencia perdón Valladolid y Palencia con la previsión de extenderlo posteriormente a otras provincias de la comunidad. El programa se dirige a todas las personas diagnosticadas de diabetes mayores de 14 años que no hayan sido revisadas ya por su optalmólogo. Además, continuaremos con el plan estratégico de reducción y control de las demoras y de las listas de espera puesto en marcha hace algo más de un año y que ya está obteniendo sus primeros resultados. Priorizaremos y seguiremos incidiendo en la atención prioritaria de los pacientes potencialmente más graves desde el punto de vista clínico a través de distintos mecanismos teniendo especial relevancia en este caso los pacientes oncológicos. En este año ya hemos iniciado los análisis previos en lo que respecta a la atención a las pacientes con cáncer de mama para analizar la trazabilidad de este proceso y permitirnos analizar cada uno de los pasos que se producen desde el punto de vista del diagnóstico del tratamiento y del seguimiento y en definitiva de la trazabilidad de la atención en los casos de cáncer de mama. En el último trimestre de este año estableceremos los procedimientos de gestión de las consultas hospitalarias y de las pruebas diagnósticas en función de prioridades clínicas de igual manera que se realizan ya para las intervenciones quirúrgicas. En el caso de las pruebas diagnósticas regularemos a través de un decreto las garantías de demora máxima de forma que en el caso de que se superen los tiempos establecidos los pacientes puedan solicitar su realización en centros privados. Vamos a continuar el proyecto de alianzas estratégicas. Ya se han formalizado en este año 2017 alianzas entre distintos centros hospitalarios. La primera de ellas para la creación de una nueva unidad de atención al dolor por parte de los dos el hospital clínico de Valladolid y el hospital del río Ortega. Los mismos hospitales han establecido una alianza para el desarrollo del trasplante pato-renal. En el ámbito de los análisis clínicos también se ha constituido una alianza entre tres servicios hospitalarios de igual manera que por parte de dos servicios de salud mental de nuestra comunidad. continuaremos desarrollando el plan de asistencia en radioterapia acordado con los profesionales de nuestra comunidad. Un plan que está en línea con las últimas evidencias publicadas acerca de las necesidades para la radioterapia en Europa en el año 2020. Para la elaboración de este plan hemos tenido en cuenta y se están desarrollando distintas iniciativas. la realización de un estudio de necesidades basado en los criterios que se han aplicado en estudios similares en otros países de la Unión Europea, la elaboración y recomendaciones de protocolos de calidad asistencial, las consideraciones técnicas sobre las instalaciones de la radioterapia que realiza el grupo asesorio en radioterapia, el acceso del 100% de los pacientes a los tratamientos avanzados en radioterapia, la creación de un observatorio de oncología radioterapia y las medidas de mejora de las que ya hemos dado cuenta en esta cámara en materia de transporte sanitario y alojamiento de los pacientes que reciben radioterapia. La investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario se desarrollan a través del programa Investigación y Desarrollo, tiene una dotación global para el año 2017 de 7,1 millones de euros y las principales líneas de actuación se concretan en consolidar el apoyo a las universidades de Valladolid, León, Salamanca y Burgos mediante subvenciones para el apoyo a grupos de investigación en la ampliación de una línea propia de Castilla y León para la intensificación de investigadores que actualmente permite dedicar parte de su jornada laboral a la investigación traslacional a 13 profesionales, 10 facultativos y 3 enfermeras, la ampliación de recursos de la red de medicina regenerativa y terapia celular en la comunidad a la que ya estamos destinando 560.000 euros y a la que incorporaremos una nueva área de actuación en materia de patología osteoarticular, el mantenimiento del apoyo al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca mediante la estabilización de investigadores, el refuerzo de su bio banco de enfermedades oncológicas, el programa de estudio del cáncer hereditario, así como las ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación competitiva. Vamos a potenciar la investigación clínica poniendo en marcha proyectos de ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios a través de una red colaborativa e integrada favoreciendo los ensayos multicéntricos, asociando varios hospitales y mejorando la accesibilidad de los pacientes a tratamientos innovadores no comercializados. En la financiación de la Fundación Ipsal se mantendrá con una aportación, una subvención directa de 702.000 euros, de igual manera que el apoyo al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León con una aportación de 592.884 euros. En 2017, en el último trimestre, consolidaremos algunas iniciativas ya avanzadas para la creación de las primeras estructuras de innovación en nuestros centros hospitalarios. finalmente, dentro de la estructura presupuestaria, el programa de comunicaciones está destinado a la promoción de las telecomunicaciones y a la sociedad de la información. Está dotado con 23,2 millones de euros y formalmente tiene un crecimiento de un 199% más que el ejercicio anterior, aunque es preciso señalar señalar que una parte de este incremento formal se debe a un cambio en la imputación presupuestaria. En términos homogéneos, este programa incrementa su dotación en un 6,34% respecto al ejercicio anterior. Y hoy nos va a permitir, en primer lugar, reforzar las estructuras de comunicación para el impulso de los servicios de salud. Quiero recordar que la Gerencia Regional de Salud cuenta con una red de comunicaciones que conecta 1.212 centros en la actualidad. En 2017 está previsto mejorar la capacidad y disponibilidad de la red interhospitalaria. Vamos a ampliar el despliegue de servicios de banda ancha basados en fibra óptica a más de 100 centros de salud rurales y ampliar la capacidad de las actuales líneas de comunicaciones en varios centros de especialidades del mundo rural. Evolucionaremos hacia tecnologías más robustas y escalables mediante la sustitución de accesos basados en tecnologías WiMAX de carácter inalámbrico. Además, la Gerencia Regional de Salud cuenta con una dotación de aproximadamente 24.000 puestos de trabajo informatizados más de 10.000 impresoras y dos centros de procesos de datos corporativos que albergan las infraestructuras 170 servidores físicos más de 700 servidores virtuales y los equipos de almacenamiento y respaldo. Todo ello da soporte a los servicios electrónicos que se prestan sobre la red. Está prevista la renovación de 260 estaciones para proporcionar imagen de mayor nitidez y facilitar el proceso diagnóstico. Igualmente, vamos a apostar por la mejora en el equipamiento con la adquisición de ordenadores personales y portátiles que permita renovar una parte importante del equipamiento informático de los centros. Aproximadamente, un tercio de los equipamientos informáticos serán renovados en los próximos meses. Otra de las líneas estratégicas en este área será el de potenciar la información, la integración y la comunicación clínica entre profesionales mediante la continuidad de plataformas centralizadas de historia clínica y aplicaciones departamentales multi-hospitales. En materia de historia clínica se desarrollarán nuevas herramientas para profesionales permitiendo un acceso integrado a la información de los pacientes mediante la comunicación de los sistemas de historia clínica de atención primaria Medora y especializada Jimena. Asimismo, iniciaremos la implantación del módulo de cuidados de enfermería en Medora en el marco del proyecto de continuidad asistencial y desarrollaremos un nuevo módulo de vacunas. Medora cuyo funcionamiento se ha estabilizado es utilizado en estos momentos por más de 13.000 profesionales gestiona más de 5.000 sesiones concurrentes y soporta el desarrollo de aproximadamente 150.000 consultas médicas diarias. Además, una vez completado el despliegue de la historia clínica electrónica de atención especializada en los servicios de urgencia sobre el que ya se han emitido más de 430.000 informes, se extenderá su implantación en las consultas externas en estos próximos meses y avanzaremos en su desarrollo e implantación en las unidades de hospitalización en el último trimestre del año. En receta electrónica se ha completado ya, como conocen sus señorías, la implantación en la totalidad de zonas básicas de salud y de oficinas de farmacia. Y vamos a avanzar en el proceso de interoperabilidad en coordinación con el Ministerio de Sanidad para que cualquier paciente de Castilla y León pueda ser atendido en farmacias de otras comunidades y de igual forma que los ciudadanos de otras comunidades puedan ser atendidos en nuestro sistema de oficinas de farmacias. Como saben, como les decía, todos los centros de salud y oficinas están ya utilizando el sistema de receta electrónica. Se han realizado ya más de 8,8 millones de prescripciones, lo que supone 24,6 de dispensaciones realizadas en nuestras oficinas de farmacia. Vamos a ampliar en otra línea de trabajo y mejorar la información al ciudadano a través del acceso a la información clínica y administrativa con cuatro actuaciones concretas. En primer lugar, mejorando la accesibilidad con el uso de la plataforma clave que permitirá un sistema de autenticación más sencillo basado en el sistema de usuario y contraseña e incorporando nuevos contenidos en la carpeta electrónica del paciente que ya es accesible a través del sistema de DNI electrónico. Vamos a extender también los servicios de cita previa que gestiona mensualmente casi un millón de citas a través de distintos canales telefónico, internet o AP de móviles. También ampliar el servicio de recordatorio de citas por SMS implantado ya en todos los hospitales y con una incorporación creciente en el número de agendas de servicio que hasta la fecha ha permitido el envío de más de 420.000 mensajes recordatorios. Y finalmente el desarrollo de herramientas para la gestión y de la mejora de la atención urgente. En este apartado termino recordándoles que vamos a fortalecer la coordinación sociosanitaria pues en el marco de la estrategia de atención al paciente crónico el proyecto de plataforma sociosanitaria que venimos desarrollando la Consejería de Familia y la Consejería de Sanidad licitaremos y adjudicaremos muy probablemente los primeros contratos en la primera fase de este sistema de compra pública innovadora para la construcción de la plataforma de atención sociosanitaria de Castilla y León. Termino facilitando a sus señorías los datos de las previsiones en relación con el centro de hemoterapia y de modonación de Castilla y León. El presupuesto de este centro previsto asciende a 18,9 millones de euros ligeramente muy ligeramente superior al del ejercicio anterior. Para este año 17 está prevista una actividad que nos permitirá garantizar la cobertura total de la demanda de componentes sanguíneos y de hemoderivados que obtenemos del fraccionamiento del plasma de los hospitales de la comunidad autónoma. El centro autonómico de hemoterapia y de modonación ha previsto o ha estimado la realización de 104.000 extracciones, 11.500 pules de plaquetas, 1.500 aféresis de multicomponentes, 3.000 aféresis de plasma y el fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para la obtención de hemoderivados. Me permito recordarles que el trabajo del centro autonómico nos permite no solamente la disposición de bolsas de sangre para la utilización en las intervenciones quirúrgicas, sino de numerosos medicamentos y productos sanitarios útiles en el día a día de nuestros hospitales, en la atención a los pacientes con cáncer y con otro tipo de enfermedades. El centro autonómico va a mantener los programas actuales del biobanco de captación de donantes de médula ósea y de cordón umbilical, va a consolidar las actividades del banco de tejidos y del banco de leche materna. Hemos incorporado las nuevas actividades que se inician en este ejercicio, el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas y el programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología diagnóstica. Al igual que en ejercicios anteriores, no se presupuesta cantidad alguna para la aportación por parte de la Gerencia Regional de Salud, dado que la Fundación se financia íntegramente por los ingresos derivados de su propia actividad. Para el aprovisionamiento, el Centro Autonómico ha estimado, dentro de su presupuesto, de 18,9 millones de euros, una cantidad de 9,7 millones de euros, de los cuales 4,3 se destinarán a la producción de medicamentos hemoderivados y 5,4 a la adquisición de aprovisionamientos generales, material de extracción, reactivos, material de laboratorio, papelería, informática, etc. El importe de la partida de retribuciones del Centro Autonómico se ha estimado en 6,2 millones de euros, se han tenido en cuenta el incremento del 1%, el importe de las nuevas contrataciones, el Centro Autonómico tiene una dotación de personal de 148 profesionales y, finalmente, para los servicios exteriores, la contratación de servicios, el Centro Autonómico ha presupuestado una cantidad de 1,8 millones de euros. La partida de ayudas monetarias destinada a apoyar a las enmiendades de donantes de sangre que colaboran y promueven la donación se ha estimado en 805.000 euros, aproximadamente, las mismas cantidades que en el ejercicio anterior. El Centro Autonómico, junto con el trabajo de los profesionales y de las enmiendades de donantes, nos permite establecer garantías para la autosuficiencia en las donaciones y en los productos que transforma el Centro Autonómico de Hemoterapia y Hemodonación. Termino esta primera intervención, señorías. Estos son los principales contenidos, los datos y prioridades de los presupuestos. Forma parte de un programa de gobierno en el que la sanidad es una de nuestras prioridades fundamentales. Tiene una asignación del 43% de los créditos de los que disponen las consejerías. Son presupuestos que apuestan de una manera decidida por nuestros profesionales. Les recuerdo que Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor proporción de su gasto destina a retribuir a sus profesionales. bien está decirlo hoy en un día en que se celebra el Día Mundial de la Enfermería. Bien está y es mi obligación y mi devoción reconocer el esfuerzo que han realizado y que vienen realizando nuestros profesionales para garantizar la calidad de la sanidad pública. Son presupuestos que también apuestan de forma decidida por la atención primaria y que además facilitarán una importante renovación de las tecnologías sanitarias y un impulso decidido a las infraestructuras hospitalarias y de atención primaria. Y un presupuesto señorías que ahora corresponde a ustedes a los grupos parlamentarios mejorar como sin duda van a realizar y para ello contarán con todo el apoyo y la colaboración de la consejería de este consejero y de su equipo que hoy me acompaña al completo para atender a sus propuestas y a sus valoraciones. Muchas gracias.